Hola, buenos días para todos y deseo que ese imán del dinero esté repleto, 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 repleto de dinero y abundancia. Hoy es el día 10 y tenemos un reto bien especial. Hoy nuestra tarea se llama polvos mágicos para todos. Vamos a hacer conciencia de las personas que nos rodean y vamos a enviar bendiciones de magia, de abundancia y gratitud a cada persona que se cruza por nuestro camino. Entonces vamos a ser conscientes y cuando salimos de nuestra casa y vemos de pronto la señora haciendo el aseo, mentalmente vamos a decirle gracias porque día a día haces un excelente trabajo y te envío polvos de gratitud y abundancia y podemos hacerlo simbólicamente, no solo mentalmente, sino también simbólicamente. Gracias por esos servicios tan maravillosos que nos ofrendan y vamos a hacer el ejercicio de al menos enviar polvos mágicos a 10 personas durante el día. Si podemos hacerlos a más personas, mejor todavía porque mientras más gratitud, más conexión con la abundancia. Así que gracias por ver este mensaje y por ser parte de mi vida. Les envío polvos de gratitud y de abundancia y prosperidad. ¡Chao!